Una joven denunció que miembros de la Armada Dominicana los agredieron a tiros en momentos en que fueron descubiertos intentando salir del país en una embarcación clandestina hacia Puerto Rico. Según relata, esto ocurrió a pesar de que ya estaban detenidos y dice que sin mediar palabras les dispararon en un hecho ocurrido en las cañitas en Miches. A quemar ropa, tiraron a matarlo y eso es lo que se quiere evitar que se siga pasando para que no pase con otro. Yo me estoy cayendo muerta. Si me había malogrado ese hijo mío, ¿qué hago? Toda madre, todo el pueblo está irritado, que no se puede seguir en esta situación. Que se haga justicia, porque yo, de mis palabras yo, a lo que ellos tienen que agarrar y tirarle, que no le tiran, porque yo les digo ya eso está parte mía, ellos no lo hacen. Ellos se quedan callados y hasta lo dejan ir, pero a lo que son indefensos, entonces ellos le tiran, ¿me entiendes? El joven se encuentra ingresado en un hospital de Higüey. Piden a las autoridades investigar este accionar.